Lo que están viendo ustedes y lo que les vamos mostrando en imágenes es el patio, el patio Evita de la legislatura unicameral de la provincia de Córdoba, estamos en calle de Anfunes, lo conocen todos y aquellos que lo conocen y aquellos que no van a poder ingresar a esta legislatura a partir de las 6 de la tarde a este patio en donde generalmente se realizan diferentes actividades en semanas conmemorativas y en este caso no es la excepción en el patio de la legislatura porque esto va a ser centro de eso que están o van a empezar a ver ustedes ahora, que es la muestra Arte y Memoria. Esto tiene que ver con las actividades que está promoviendo el Archivo Provincial de la Memoria, el Centro de Detenciones La Perla, el Centro de Memoria, ex Centro Clandestino de Detenciones La Perla y Campo de la Ribera en el marco de los 41 años de este golpe cívico-militar que sufrió la Argentina y este nuevo aniversario que vamos a conmemorar este 24 de marzo. Este patio se ha llenado, como ven en imágenes, se ha llenado de poesía, se ha llenado de textos, de muchísimas e interesantísimas cosas que ustedes van a poder ver cuando hoy a las 6 de la tarde, como les digo, se inaugure esta muestra. Simplemente quería hacer referencia a esto, decía la frase que invita a esta muestra. La poesía fue contando la historia y la subyacencia del horror, convirtiendo los recuerdos en bellísimas obras literarias. Adriana, de familiares de desaparecidos, ¿cómo andamos? La verdad que es lindo ver esto en este marco, pero también es importante tener en cuenta sobre todo la poesía. ¿Cómo andamos? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y sí, esta muestra se llama Arte y Memoria, es el segundo año que lo hacemos, o sea, tratando de rescatar todo el dolor y utilizar el arte como herramienta para mostrar obras de artes que cuenten, ¿no es cierto?, y que tengan memoria, que eso es lo principal. La compilación tiene que ver con textos escritos por el 2008, diferentes libros, no sé, digo, lo vamos viendo, conocimos aquel trabajo, venite un poquito más acá, que se llamó Evitar el grito, poesía y memoria de la perla. Contame un poquito cómo y en base a qué se hace esa compilación y estos poemas que quedan aquí, que son el filtro de muchísimos escritos que hay, ¿no? Sí, bueno, estos escritos son de la mayoría de familiares, ¿no es cierto?, que lo hicieron poesía a su dolor, fueron transcribiendo su dolor en estas letras, por lo menos contándolo desde otra óptica, ¿no es cierto?, mostrando más bien arte ante tanto dolor y horror. Estas son compilaciones de un libro de Evitar el grito, que es de la perla, y después también tenemos otro libro que se hizo en el Archivo Provincial de la Memoria, que se llama Cada Latido Cuenta, que también se... Es más reciente, ¿no?, Cada Latido Cuenta. Es más reciente que Evitar el grito. Evitar el grito es del año 2008, ¿no? Aproximadamente, sí. Bien, en el marco de estas actividades, incluso el año pasado, cuando se conmemoraron los 40 años, hubo una gran producción, que imagino que también está volcada acá hoy, ¿no? Sí, sí, totalmente. Por eso este es el segundo año consecutivo aquí que hacemos en el patio Evita sobre el arte y memoria, así se llama, el año pasado también, en los 40 años. Este espacio que hace aproximadamente 10 años que nos ofrecen para presentar todas las muestras, todo el arte que ha sido recopilado durante tantos años, mostrando un poco en arte todo el dolor. Voy a hacer el antimanual de la televisión, me voy a cruzar, digamos, porque quería preguntarte, ¿qué se va a hacer con esto? Si uno ve en todo este patio hay una especie de soga con broches y hay colgados muchos poemas, son muchas copias, estoy viendo, entre cada uno de los banners hay por lo menos 3 montoncitos de copias de diferentes poemas. Contame, ¿por qué? Y bueno, la idea es para que toda la gente que entre a ver la muestra, que va a estar hasta el viernes, hasta el lunes 28, creo que sería, 27, todo aquel que entre y quieras leer se puede llevar gratis una poesía, que son diferentes de los diferentes autores de los dos espacios de la memoria. En realidad acá participan los tres, que también participa el Campo de la Ribera. Claro, lo dije, Campo de la Ribera, La Perla y Archivo Provincial de la Memoria. Sí, y familiares desaparecidos y detenidos por razones políticas de Córdoba. Reitérame, lo dijimos al principio, reiterámelo ahora, fecha ahora, hoy se inaugura esto, ¿no? ¿A qué hora? Hoy, bueno, los esperamos a todos, la muestra se dará apertura a las 18 horas y también va a haber un cuarteto de violines, dos personas que van a estar leyendo y contando cada historia que está plasmada en estas hojas. Y luego de eso también va a haber una obra de teatro, ¿no es cierto?, que cuenta la quema del libro acá en la legislatura. ¿Qué tiene que ver con la historia de la legislatura, justamente? También con la historia de la legislatura. Claro, porque si uno ve y uno lee al pie de cada uno de los poemas, está escrito el autor, el libro, el compilado, pero lo que nos decía Adriana es que esto va a tener, o por lo menos quienes se lleguen hoy a las 6 de la tarde van a poder conocer qué historia hay detrás de ese poema, a pesar de que uno puede, leyendo los textos, hermosos textos, algunos de ellos que hemos podido leer, puede desentrañar un poquito de qué se trata, ¿no? Sí, totalmente. Aquí cada uno expresa prácticamente lo que sentimos, lo que hemos pasado por esos terribles momentos de la dictadura, y se transforman en bellas obras de arte, como verán ustedes. Muchísimas gracias. De nada. Bueno, todos invitados, por favor, todos invitados entonces hoy 6 de la tarde, van a poder ver esto que les contaba Adriana, van a poder ver una obra de teatro, van a poder conocer las historias que hay detrás, y también, como les dijimos, se van a poder llevar uno de esos poemas que están escritos y que expresan cada una de esas microhistorias que fueron contando aquellos que transformaron su dolor en poesía. 6 de la tarde, en el patio Evita de la Legislatura Unicameral de Córdoba, todos invitados para llegarse por aquí, en el marco de la Semana de la Memoria, 41 años de este golpe cívico-militar que conmemoramos este 24 de marzo. Ustedes, Hernán. Gracias.